Hola amigos, estamos de una vez más aquí en B4VintageGaming Y bueno, el día de hoy, como prometido en nuestro video de pickups, vamos a hacer el unboxing De esta edición de colección de Fantastic Night Dreams Cotton Reboot Y bueno, esta es la versión que salió por medio de Bip Bip es quien publica esta tienda japonesa especializada en computadoras y juegos arcade Pues de los ochentas exclusivos japoneses, como la X68000, la PC88, el MSX y el MSX2 Y bueno, esta versión, Fantastic Night Dreams Cotton, es fail al port de X68000 Que como ustedes saben, pues es una computadora bastante poderosa en su tiempo, en los ochentas y noventas Para el mercado japonés La versión original del juego de Fantastic Night Dreams Cotton, que es el primero de la serie, es de arcade Y bueno, la versión de X68000 es prácticamente arcade perfecto De hecho tiene algunas ventajas Entonces, Bip también ha publicado otros productos de Cotton, como ports Y relanzamientos para X68000, también de Fantastic Night Dreams Y Magic Night Dreams Cotton es una serie que también tiene otros juegos como Panorama Cotton Magic Night Dreams 2 Y bueno, muchos otros Es una serie que ya tiene 15 años dormida, que no ha tenido un lanzamiento Creo que la última versión fue una compilatoria para PC, pero no estoy tan seguro Y esta serie está desarrollada por Success Es una compañía que también es muy buena Y esos shoot'em ups son muy padres, como pueden escuchar la música de fondo Tienen gran música Y bueno, pues vamos a abrir, esta es la versión A pesar de que, bueno, hubo tres versiones, la publicada por Bip Las tres son publicadas por Bip, pero la lanzada por Bip Que trae aparte de la edición de colección Un wallpaper para tu celular Luego trae la versión de Amazon Esta es la de Amazon, Amazon Japón Y hay una tercera versión Que no me acuerdo si es de Nin O, bueno, no me acuerdo Pero la tercera versión también trae algún extra, ¿no? Bueno Vamos a abrir esta Esta versión todavía está disponible, me parece, por Amazon Japan Y bueno, como ven Es una versión bastante bonita Vamos a abrir Vamos a quitar este masking tape Que ya es como muy de costumbre en Japón Que los extras que van fuera de la caja Los van así con una vil cinta Y listo, ¿no? Bueno, pues ahí pueden ver lo que viene de extra Que es este set de pegatinas Con la protagonista Que como saben es una bruja Que se llama Cotton Y bueno, todos los juegos se revuelven a su obsesión por comer dulces, ¿no? También la acompaña esta hada que se llama Silk Y bueno, viene aquí precisamente el logo de Bip Una runa mágica Una de las hadas también Y un Dwarf Un este enano, ¿no? Hay un dulcecito también Y como pueden ver, como les dije Publicado por Bip Desarrollado por Success Y bueno, porteado ahí Para el Nintendo Switch Este... También salió con la versión para Play 4 Esta es la versión de Nintendo Switch Como pueden ver aquí Y bueno, vamos a sacar las pegatinas Bueno, no creo que sea necesario Porque realmente no trae nada más Tal cual son las pegatinas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bueno, pues ahí están las pegatinas de Cotton Muy bonitas La impresión No sé, déjame ver si hace ahí este focus Pero la impresión Bastante bien Bastante bonita No es totalmente el arte original Pero parece Parece el arte original Ok Bueno, vamos con la caja Bueno, ya que quitamos la parte trasera Podemos ver aquí la parte De atrás de la caja Que aquí está Cotton Precisamente Aquí está Silk Y bueno Algo del arte del juego Como pueden ver Es un videojuego Shooting Mode Horizontal 2D Donde tú eres la brojita Y bueno, pues aquí viene Que es para Nintendo Switch Que se puede conectar A la TV Que se pueda de un solo jugador Y bueno También se puede jugar En Nintendo Switch Lite Ok Publicado por Bip Como ya dijimos Me tocó ir a la tienda De Bip Hace unos años En 2019 Durante el Tokyo Game Show Y es todo un caso Porque es una tienda Que vas hacia abajo Que es como subterránea Pero está llena de juegos Ahí en Akihabara La meca de los juegos japoneses Y como dije Esta versión es de X-18000 Y bueno Si van a Japón Les recomiendo mucho ir a Bip La verdad vale la pena Yo compré un par de juegos ahí No es lo más barato Pero también Pero esta vez está bastante bien Y tienen buen surtido Sobre todo de computadoras ¿No? Este Bueno Vamos abriéndola A no tardarnos Está un poquito rara La La forma en que se abre No quiero destrozarlo Así que yo creo que Voy a tener que No sé Yo creo que la voy a abrir De acá abajo Así está como hecho a mano El empaque Ahí con mucho cuidado Ya saben Con cuidadito Porque es bendito Es una versión O abajo Pero bueno Este Eso es lo de menos Lo importante es lo que trae La versión El cartón Se siente muy suave Muy padre Muy padre La verdad El material Me sorprende Se siente un material Es como cartón No sé Tiene como un terminado Suave Muy 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 padre Este es el sleeve Que pueden ver aquí Y esta es la versión Que también tiene Es del mismo tipo De material Tiene este entramado Que tiene textura Si es Tiene relieve Este tiene aquí El Ahí la runa Tiene aquí Este Cotton Lo mismo Cotton Reboot Es como una especie Otra vez la runa Es como una especie De cofre Como pueden ver ahí Ahí está Y este Acá en la parte de trazas Viene el kanji De ahí De Cotton Y ahí viene pues Más información Que es de VIP Success 91 Desde 91 Fíjense Ok Pues vamos abriéndola Este es cartón Un poquito más grueso Vamos a tratar de Hacer foco Para que lo vean mejor Vamos a abrir esto Tiene Déjenme ver si tiene No, no tiene nada Ahí está tal cual Entonces primero que nada Abrimos Y ahí está El juego Huele un poco raro el cartón Me estoy un poco sorprendido Huele Neta si huele Como a pintura Como ajo Bueno Este Ahí está Magic Night Dreams Cotton Fantastic Night Dreams Por VIP Y vamos abriendo El Cartucho Esto luego Luego Pues la carnita Que es el juego En sí Vamos a Tratar de sacarlo Con todo Y el celofán Con el celofán Completo Pero creo que Se va a poner complicado Ah no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va saliendo Se está torando Pero ahí están Vamos a poner esto Por acá Y bueno pues ahí está El juego Como pueden ver ahí Un mini guía Manualito De lo que lleva El juego Y el control El interior Muy padre Aquí con el Con Cotton Y con uno de sus Spells Y el fondo También lleno de dulces Muy bonito Muy colorido El cartuchito Muy bonito También Vamos a hacer Ahí el zoom Para que lo puedan ver Muy bonito Y este La parte trasera Del juego Tal cual es Similar Prácticamente Igual A la parte de atrás De la edición especial Ok Bueno pues Ese es el juego Verdad La misma portada Que en el frente Vamos a ver Que más tiene Ok Miren Viene Ok Viene esta parte Viene aquí El soundtrack Original Cotton Reboot Vamos a abrirlo Este tiene De las pestañitas De aquí Para Supuestamente Abrir fácil Ahí está Miren Fácil Trae Suspines Muy El estilo De la época Con un arte Muy bonito Y bueno Ahí este Cotton Reboot Original soundtrack Y aquí está El soundtrack En sí Con El fondo De los dulces Saber que viene Aquí atrás Viene la runa Bueno es una runa Más bien Es como un símbolo Y vamos a ver Que trae el manualito Con mucho cuidado Porque no lo queremos Retratar Están metidas En dos páginas Y vienen ahí Los tracks Son bastantitos 25 y 46 Y este Vamos a hacer cortitos Y bueno Aquí vienen Algunos créditos Kamitaka Matsumae Tetsuro Sato Taizuke Matsumoto Keinichi Arakawa Kyochi Namiki Y Shinji Housou Tiene a Kondu También Entonces bueno Pues ahí está El soundtrack Viene en CD No esperaba menos Muy bonita la edición La neta parece Que es un soundtrack Que compras en Japón Que desde ahora Tienen release Así que Nada más con esto Por esto vale la pena ¿No? Ya Como ven Tiene tracks De la versión De X68000 Y de este reboot ¿No? Entonces vamos A seguirle Vamos a dejar Eso por un ladito El siguiente Item Ok Viene aquí Aquí está Vamos a hacer La cajita más para allá Para que no nos estorbe Y bueno Aquí está Este sobrecito Que vamos a ver Que trae Ok Primero que nada Viene como esta especie De stand En una Cartón plastificado Como pueden ver Se ve muy bonita La calidad Y parece que Aquí tiene pegamento Entonces es como Para doblar Para poner como En triángulo Ya saben Así Y poner stand ahí Y bueno Ahí dice Fantastic Night Dreams Cotton De la versión de Arcade Two players Not for sale Y del otro lado Y del otro lado Lo mismita Marquise Marquise Y algo que me gusta De estos Que si se notan Como si fueran Marquise Originales Son replicas Solamente De la original Una de la versión De Arcade Como pueden ver Estos van así Pegaditos arriba En el stand Para que vean Los controles Fantastic Night Dreams Cotton Y están plastificados Esa es la gran diferencia Porque luego he visto Otras ediciones especiales Como la Darius Que están ahí Y tienen otro material Pero estos están Bastante gruesos Y si se sienten Como si fueran 100% originales Si fijan Ahí está el reflejo De que está Plastificado La verdad La calidad muy bien Atrás Pues no tiene nada Pero bueno Aquí podemos ver Por ejemplo Como funciona la experiencia Y los items Experiencia magia Bomba Y bueno Ahí la vida Y este Como hacer los controles Igual acá también Botón A Botón B Los ocho direcciones Bastante bonita Son como dos versiones Ok Y finalmente Tenemos este pequeño librito Es de pasta blanda Este es un poquito Decepcionante En cierto sentido Pero Tiene mucho contenido Como pueden ver Tiene bastantes páginas Y bueno Pues aquí pueden ver Todo el contenido Son bastantes secciones Y pueden ver ahí Pues un poquito Como especie de manual Descripción del juego Cómo funciona Los stages Los power ups Muy bonito Y luego vienen aquí Enemigos Muy padre El stage 1 El stage 2 Cada uno de estos enemigos Cotton tiene elementos de RPG Por eso viene HP Hell Power Y bueno Pues ahí pueden ver Que los elementos RPG Que tienen También tiene magia Ya le dijimos Y bueno Es un shoot'em up Con elementos RPG Stage 4 Stage 5 Muy bonito arte Pixel art Ahí Aparece esas revistas De esos Que hacen trucos De Nintendo Power O de Club Nintendo Miren cómo va La estructura del nivel Este es el stage 6 Que es el de lava Muy bonitos enemigos Y bueno Aquí también Algunos datos Alguna información Vean unas fechas No sé japonés Así que Ahí me ayudan Y bueno Mucho ahí Información Creo que también Venían entrevistas Creo que sí Venían entrevistas Del juego Creo que esto debe ser Esto debe ser Nada más que viene En japonés Y al final Pues viene también Aquí este arte De silk Que bueno Había algo ahí Sugestiva Y está el símbolo Bueno ya casi terminamos Vamos con lo que sigue Una versión bastante completa Y bueno Lo último es este Esta cajita verde Que viene aquí Y vamos a abrirla Muy japonés Por cierto Esto Este detallito Y bueno Este es Vamos a abrirlo Los olores me sorprenden Ahora huele mucho A plástico Y bueno Es una teacup Para tomar el té El matcha Este Vamos a hacer ahí El focus El matcha Con su kanji De cotton Muy bonito De cerámica Abajo dice Pip Y success Y bueno Pues muy bonita La tacita de té Aquí vienen Creo que Algunas instrucciones Y bueno Pues eso Ya sería todo Muy bonita Para tomar el té Obviamente no lo voy a usar Lo voy a guardar Pero me voy a preferir Tal vez que viniera Un artbook De pasta dura Y en lugar de este A lo mejor No sé Algún otro item ¿No? Como No diría que un llavero Porque tampoco es un llavero Pero Pues bueno Algún otro item Digo Esta es muy japonés Así que pues Creo que va bien ¿No? También va a salir En América Esta versión Por Pate Ninin Y Pero bueno No sé Había prefiero Tal vez aquí Algo metálico Unos pines No sé Pero bueno Está bien Está muy bonita La verdad Viene como en color Café Va muy bien Para el té Y bueno Básicamente Eso es lo que viene Entonces Ya nada más Para resumir Viene La cata de té Viene el librito De Explicación De Cotton Vienen los marquees De arcade Viene como un stand Para arcade Viene el soundtrack Ok Y viene también Obviamente El juego ¿No? Eso es Magical Night Dreams O mejor dicho Otra vez Me equivoco Fantastic Night Dreams Magical Night Dreams Esa es la versión Es de Saturn Y bueno Viene ahí De Cotton ¿No? Entonces es una versión Bonita Completita Varias cositas Varias parafernalias Si les gusta la parafernalia Pues ahí está Y el librito Bastante bonito El soundtrack Muy bonito Muy buena calidad Se ve Padre Y la música Está increíble Como la pueden escuchar El juego Y pues ¿Qué más? El juego de Nintendo Switch Y vamos a probarlo después Y les vamos a mostrar Qué tal está Voy a tratar Tal vez De hacer un stream Voy a tratar de intentarlo Y si no pues Luego les muestro algo Síguenme en mi Instagram ArrobaDevHead Si también quieren ver Gameplays También ahí hago gameplays Bueno Pues Eso es básicamente Fantastic Night Dreams Cotton Reboot Limited Edition 2021 Espero que les haya gustado Igual también la La cajita y el slip Muy bonitos Y bueno Espero que les haya gustado Este unboxing No olviden darle like Compartir si les gustó el video Y nos estamos viendo Hasta la próxima Hasta luego Bye Thank you